Si, este es un saulo, pachicevalo saulo, teranodon, tarbosaulos y brachiosaulo. ¡Ay! Sería la lista completa de los dinosaurios que capturamos. ¿Y ahora qué haremos? No lo sé. Son muchos. Sí, deberíamos clarificar algo. No lo sé. Sí, deberíamos llevar dejo de futuro. No. Vamos a tener a los dinosaurios metros aquí. Luego, esperamos y pasemos con ellos, ¿ok? Sí, está bien. Ahí ya los hauls. Tranquilo, amigo. Vamos a poner este lugar, chico. Oye, espérame. Este es mi hogar peligroso. ¡Ay! No me empujes, causa. Perdón, causa. Listo. Chicos, no lo han plan. Tenemos a los dinosaurios. Ahora hay que ver qué es lo que los asusta. Ya sabemos que es random. No nos tienes que explicar. Está bien, abuelo. Pero no más sabemos que tenemos que estar lentas. Un tarbosaulos. Un tarbosaulos. ¿Qué? ¿No se supone que tiene a todos los dinosaurios en la jaula? Se escapó uno. El tarbosaulo es suelto. Tarbosaulo es suelto. Corre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me capturó! ¡Ah! ¡Mi pernita! ¡Ah! 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 ¡Ah!